Bienvenidos a Cine Números, yo soy Juan José y hoy te hablaré de todos los estrenos que podrás disfrutar este mes. Comencemos. Número 10. La luz del diablo. La hermana Anne es una inquieta joven de 25 años que cree devotamente que realizar exorcismos es su vocación, pero ella está en desacuerdo con las tradiciones de la institución. A las monjas no se les permite realizar exorcismos, solo a los sacerdotes. Con el apoyo de un mentor, un profesor que siente su don especial, se le permite observar las sesiones de capacitación reales. Su deseo de demostrar su valía da un giro profesional cuando conoce a uno de los pacientes más perturbados de la escuela. Durante sus desgarradores encuentros, la hermana Anne se encuentra cara a cara con una fuerza demoníaca que infesta la escuela y tiene lazos misteriosos con su propio pasado. Las películas de posesiones nunca pasarán de moda. Al igual que las historias de amor, el diablo es un invitado muy visitado en el cine. Esta modesta cinta luce como un estreno bastante prometedor, al menos financieramente hablando. Aquí entre nos, es muy probable que termine siendo una verdadera decepción, así que no tengamos muchas expectativas. Lo cierto es que será una de las opciones ideales para este Halloween. Estrena en todos los cines el 27 de octubre. Número 9. La escuela del bien y del mal. Sophie y Agatha son dos amigas que descubrirán qué les depara la escuela del bien y del mal, donde chicas y chicos son entrenados para ser héroes de cuento de hadas y villanos. Sophie, con su ambición de princesa y su devoción por las buenas acciones, está segura de que formará parte de la escuela del bien, uniéndose a las filas de antiguas alumnas como Cenicienta y Blanca Nieves. Mientras que Agatha, con su aspecto sombrío, su antipatía y su gato malvado, parece ser la estudiante ideal para la escuela del mal. Ahora su amistad será puesta a prueba en esta emocionante aventura con la que comenzaron a vivir su propio cuento de hadas. Sí, Netflix está de regreso con una de esas fantasías que a todos nos gustan. Los efectos visuales lucen impresionantes. No me pueden negar que esos vestuarios parecen de lo más sofisticado. Y bueno, tener a Charlize Theron es todo un agasajo en la pequeña o gran pantalla. Si son fanáticos de la novela en la que se basa, seguramente la pasarán en grande. Y si tienen el éxito suficiente, seguramente será el inicio de una nueva y exitosa saga para Netflix. Estrena en la plataforma el 19 de octubre. Número 8. La periferia. Conexión al futuro. Flynn Fisher es una mujer que intenta unir las piezas de su familia rota. Vive en un rincón olvidado de Estados Unidos donde los empleos son escasos a menos que te dediques a la fabricación ilegal de drogas. Flynn es inteligente y ambiciosa, pero también está condenada. Por su parte, Wilf vive en Londres, más de 70 años después. El apocalipsis se cierne totalmente sobre la tierra y los viajes al pasado son simplemente un pasatiempo. Gracias a que Burton, el hermano de Flynn, ha estado trabajando en un juego virtual que planea unir ambos mundos, Flynn y Wilf están por conocerse. Puede que la premisa suene un poco más complicada de lo necesario, pero no tener detrás de las cámaras a los creadores de Westworld es definitivamente un plus. Si quieren conocer más de esta historia, la serie se basa en una novela muy exitosa que seguramente expande la historia a niveles que el signo de la televisión no pueden. Además, se trata de una nueva oportunidad para que Chloe Grace Moretz tenga por fin un éxito y pueda retomar esa buena trayectoria que tuvo en algún momento. Estrena en Prime Video el 21 de octubre. Número 7. El Ángel de la Muerte. Amy es una madre soltera que trabaja turnos extra en el hospital con tal de proveer los recursos necesarios a sus hijos. También sufre una condición cardíaca que requiere de un tratamiento urgente, pues podría morir. Aún así, ella continúa trabajando durante meses para que su seguro de vida sea válido. Todo cambia cuando el Dr. Charles Cullen llega al mismo hospital y Amy se convierte en amigo rápidamente. Pero cuando un par de detectives llegan al hospital para investigar una muerte inusual, Logren comenzará a sospechar de su nuevo amigo. Nada mejor que las historias de asesinos seriales con grandes actores. En esta ocasión son Jessica Chasten y Eddie Redmayne quienes abordan a personajes tan complejos. Lo más interesante hasta el momento es la historia real en la que se basa la cinta. Y es que durante su trayectoria criminal, Cullen llegó a matar a casi 40 pacientes suyos que estaban en etapa terminal. Sin duda, un estreno que promete y mucho. ¿Se convertirá en uno de los mayores éxitos de la plataforma? Estrena en Netflix el 21 de octubre. Número 6. Vigilante. La miniserie se basa en la historia real de los Brados. Una familia que al mudarse a la casa que habían comprado en un barrio residencial de Nueva Jersey, empieza a recibir una serie de cartas amenazantes en su buzón que les preguntaba si conocían los secretos que escondían en esas paredes. Las cartas estaban firmadas por The Watcher, quien afirmaba que era el guardián de esa vivienda, una misión que antes habían cumplido su padre y su abuelo desde hacía más de 100 años. Sí, la historia en la que se basa lo nuevo de Ryan Murphy es una experiencia aterradora. Mudarse puede parecer la opción perfecta para un nuevo inicio familiar, pero ¿qué sucede cuando alguien en ese nuevo hogar no nos quiere? Mudarse, vigilante, adapta a un aterrador hecho que en la actualidad no tiene respuesta. Nadie sabe quién era The Watcher, nadie sabe por qué tanto odias a los nuevos habitantes de dicha propiedad y peor aún, nadie sabe qué hubiera pasado si los Brados no hubieran dejado la casa ante tantos acosos. Estrena en Netflix el 13 de octubre. Número 5. Háblame de ti. Chava es un adolescente con poca suerte en el amor. Todo cambia cuando Brujita, una misteriosa admiradora secreta, empieza a enviarle mensajes. Tratando de averiguar quién es ella, Chava conoce a Carlos, un chico de su clase de natación, quien le ayudará a encontrar las pistas para descubrir la verdad detrás de Brujita. En ese proceso, Chava también descubrirá muchas cosas que desconocía de su familia, sus amigos e inclusive de sí mismo que le ayudarán a definir quién es realmente. Simple y sencillamente, estamos ante una de las mejores películas mexicanas del año. Con su ópera prima, el director Eduardo Cortés logra un coming of age que utiliza la temática LGBT como conducto para hablar sobre la juventud y los diversos problemas que enfrenta día a día. Germán Baraco, su protagonista, logra conectar de una gran manera con el público y la participación de actores como Arcelia Ramírez, Martín Saracho, Julio Bracho y Hugo Catalán logra redondear una historia emotiva, llena de realidad, con un gran mensaje y que definitivamente merece ser vista. Llega a los cines de México el 6 de octubre. Número 4. The White Lotus, Sicilia. En la segunda entrega de la serie, encontramos a dos parejas que viajan juntas. Ellos son amigos de la universidad que visitan Italia junto a sus esposas. Uno de ellos, rico de toda la vida y lleno de confianza, mantiene una apasionada vida sexual con su pareja, alimentada de secretos, celos y juegos psicológicos. El otro es un nuevo rico tímido y callado, encerrado en un matrimonio disfuncional y neurótico con su mujer. Al hotel también llegan tres miembros de una familia italo-estadounidense, padre, hijo y abuelo. Estos acuden allí para regresar a sus orígenes y en apariencia tienen distintas posturas sobre lo que significa ser un hombre. En 2021, The White Lotus se convirtió en uno de los mayores éxitos de HBO Max. La historia de estos peculiares huéspedes conquistó al mundo entero y aseguró una segunda temporada, en la que tenemos un nuevo elenco, diferentes aventuras y personalidades aún más aterradoras. La única que regresa es Jennifer Coolidge, quien ganó el Emmy por su participación en la primera temporada. Otro aspecto interesante es que el director Mark White reveló que el elenco enfrentó presencias paranormales durante la filmación de la serie. Número 3. Siempre Reinas. El reality show Siempre Reinas sigue a cuatro leyendas mexicanas del entretenimiento. Lucia Méndez, Laura Zapata, Silvia Pasquel y Lorena Herrera, quienes se juntan para mostrar un lado desconocido de sus vidas y se ayudan a reinventarse. No nos hagamos. Esta serie se va a convertir en el nuevo fenómeno de Netflix. La oleada de memes va a estar imparable con las redes sociales y es que sin duda alguna se trata de un proyecto hecho únicamente para el morbo. ¿En serio a alguien le interesa en la vida de estas cuatro celebridades? Lo único seguro es que desde el tráiler ya se ve la clase de espectáculo, entre comillas, que nos van a ofrecer. Esta es definitivamente una de esas series que se puede ver mientras uno lava los trastes a partir del 2 de octubre en Netflix. Número 2. Halloween. La noche final. Situada cuatro años después de los hechos ocurridos en Halloween Kills, ahora Lori vive tranquila y relajada junto a su nieta Allison. Está terminando de escribir todo lo que ha sucedido en su vida y Michael Myers, por su parte, ha desaparecido y nadie lo ha visto desde entonces. Cuando un joven llamado Corey Cunningham es acosado de matar a un pequeño que estaba cuidando, se desencadena una oleada de violencia y terror que obligará a Lori a enfrentarse finalmente al mal que no ha podido controlar. Ahora sí, llegamos al final de la saga. Tras la espantosa Halloween Kills, el enfrentamiento por fin estará disponible en la pantalla grande. Las expectativas son altas por parte de los fans de la saga, pero siendo sinceros, el trailer es más de lo mismo. Fácilmente son escenas que hemos visto hasta el cansancio y en un intento por estirar la franquicia al infinito y más allá, han convertido a Michael Myers en casi un villano de superhéroes, o sea, invencible. Sin duda genera a Morbo por ver cómo termina la saga, pero no esperemos mucho. Estrena en cines el 13 de octubre. Número 1. Black Adam. Casi 5.000 años después de haber sido dotado de los poderes omnipotentes de los antiguos dioses y encarcelado con la misma rapidez, Black Adam es liberado de su tumba eternal, pero él está listo para desatar su forma única de justicia en un mundo moderno. El universo cinematográfico de DC pasa por uno de sus peores momentos. Tras la cancelación de Batgirl, los escándalos de Erfra Miller y los continuos retrasos de Aquamandos y Shazam! La Furia de los Dioses, nadie sabe qué carajos pasará con las películas de DC. La Roca parece ser la salvación de dicho universo y es que está echando la carne al asador para asegurarse de que Black Adam sea todo un éxito. En los últimos días, los rumores han indicado que el papacito Henry Cavill podría regresar como Superman durante la escena post-créditos de la cinta, pero no hay nada asegurado. ¿Black Adam será la salvación de DC? ¿O acaso se convertirá en la última puñalada que aniquile la compañía? El 20 de octubre lo comprobaremos en todos los cines. Mi nombre es Juan José Cruz. Puedes seguirme en Twitter como arrobajuanjose-crz. Recuerda darnos manita arriba y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en nuestra siguiente entrega de Cine Números.